Y las palmas, arriba Que tenga malos sonores en el mes de mayo Las muchachitas al bailar le hacen el desaire Atalón a la cadera, su mundito al aire Dice yo bailo perreo hasta en la playa Si se agachan un poquito se le ve su raya Y las palmas, arriba ¿Dónde están las palmas, arriba? Palmas y palmas, palmas, arriba Palmas y palmas, palmas, arriba Así te canta Saúl Cobrasano Con sentimiento y sabor Para toda la gente arriba ¡Feliz aniversario! Ya no toman la sofita Reclaman que ancho Se ponen una blusita Ese dios es suyo Le engañan a su mamita Que se van de viaje Muy cerca de su cosita Se hacen el tatuaje ¡Feliz aniversario! ¡Feliz aniversario! ¿Dónde están los solderos? ¡A ver, arriba la mano! Yo conozco una cholita que vende papaya, se volteó un poquito y a su tocaya Caramba, viendo la puta me abre el apetito, te dije hagamos juguito, pongo el platanito De tanto bailar perreo, el ritmo caliente Y después viene el abuelo el domingo 7 Los chisanes de ti, chiquito y bonito, así poquito a poquito cambian de gustito Sí, sí, sí ¿Dónde está la gente? ¡San Miguel! ¡Arriba San Miguel! ¡Arriba San Miguel! ¡Arriba San Miguel! ¡Los amos ahora! ¡Súpera gente de Cajamarca! ¡Los chistes de Cochón! ¡Luis Fernando Ríos Cova! ¡Sin muerte! Así es la moda de ahora, dice la abuelita, su rienta también se achora y baila calatita Así es la moda de ahora, dice la abuelita, su rienta también se achora y baila calatita ¡Esa muertecita! ¡Esa muertecita! ¡Esa muertecita! ¡Muertecita! 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 ¡Vamos Richard! ¡Y tú de la marcha! ¡¿Dónde está la marcha más adelante! ¡Muertecita! 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 ¡Muert Dicen que de una fea rama puede salir una bella flor Dicen que de una fea rama puede salir una bella flor Porque de una bonita amistad no puede nacer nuestro amor Porque de una bonita amistad no puede nacer nuestro amor Cerrado de tu gran belleza porque no creo en el adiós Cerrado de tu gran belleza porque no creo en el adiós Mantengo viva la esperanza que algún día estaremos los dos Mantengo viva la esperanza que algún día estaremos los dos Otro éxito sabroso ¿Dónde está mi gente de Cuchelbo? La gente de Chota que levanta las manos arriba ¿Y dónde está la gente de San Miguel? Arriba San Miguel, arriba San Miguel Esa palma arriba La gente de Llapa, San Silvisto y Cochán Y otros amigos de Agua Blanca ¡Entramos! La gente de Gankis Ahora tus labios me sonríen Llegan dentro de mi corazón Ahora tus labios me sonríen Llegan dentro de mi corazón Tu retrato ha quedado grabado Para no olvidarte mi amor Tu retrato ha quedado grabado Para no olvidarte mi amor Me pregunto dónde hay un lugar Que los sueños se hagan realidad Y mi primer deseo sería De amarte esta electricidad Me pregunto dónde hay un lugar Que los sueños se hagan realidad Y mi primer deseo sería De amarte esta electricidad Pobres y mujeres con las palmas arriba Pobres y mujeres con las palmas arriba Pobres y mujeres con las palmas Que suenen las palmas arriba Así, así Saltando, saltando, saltando Saltando, saltando Vamos Luis Fernando Pop, un abrazo Popular Kathy Un abrazo Música Así, 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 así Música ¿Dónde están mi gente más alegre? Me pregunto dónde hay un lugar Que los sueños serán realidad Y mi primer deseo sería Que amarte hasta la eternidad Me pregunto dónde hay un lugar Que los sueños serán realidad Y mi primer deseo sería Que amarte hasta la eternidad Mube la cintura, mueve la cadera Mube la cintura, mueve la cadera La cintura, la cadera ¿Dónde están los solteros? Arriba las solteras, arriba las solteras Arriba las solteras, solteras, arriba Así, así Vamos a Urcoa ¿Qué tal curva el celebran? Su gran aniversario Aquí en Lima la capitana Vamos Si ahora Como dicen Algo presiente en mí Siento que no puedo estar Algo presiente en mí Siento que no puedo estar Sin tus caricias, sin tu cariño Y sin tu tierra la mirar Sin tus caricias, sin tu cariño Y sin tu tierra la mirar Y la mano hacia arriba a todos Lleven de la mano Deseo volverte a ver Y sé que comprenderás Deseo volverte a ver Y sé que comprenderás Porque algún día y en poco tiempo Voy a ser que mía serás Porque algún día y en poco tiempo Voy a ser que mía serás Saludos a la gente Tongo Vamos Marcos Marcos Perrones Julio Vargas El Interváenzuela Que la gente haya en la cancha Así, 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 así ¿Dónde está mi gente más alegre? Que levante la mano La gente más alegre Arriba Arriba el amarillo Que suene las hormigas Siempre te amaré Sin ti no puedo vivir Siempre te amaré Sin ti no puedo vivir Y ahora de ti te da Lo mejor de mí es sin ti Y ahora de ti te da Lo mejor de mí es sin ti Saludos a la gente Y la cruz a la luz Toda tu vida serás Un encanto de mujer Si no eres tú No hay ganar Que esa quien más pueda querer Toda tu vida serás Un encanto de mujer Si no eres tú No hay ganar Que esa quien más pueda querer Su voltecita Su voltecita Su voltecita Su voltecita ¿Dónde están las mujeres? A ver, arriba Arriba las mujeres Arriba las mujeres Arriba las mujeres Toda tu vida serás Un encanto de mujer Si no eres tú No hay ganar Que esa quien más pueda querer Toda tu vida serás Un encanto de mujer Si no eres tú No hay ganar Que esa quien más pueda querer Así, 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 así Así, así, así Así, así, así ¿Dónde está la gente de Papá Marca? La gente de Papá Marca ¿Dónde está? Y levanta las manos arriba Así, así Eso, eso, así Eso, eso Sin los éxitos En su gran primera de los años Saúl Pobrasano Esa voltecita Esa voltecita Esa voltecita Esa voltecita Esa voltecita No